Bien, continuamos con más de Café AM y es que ya está con nosotros Gina Siguivega para las consultas y saber qué nos depara el destino. Pero antes nos hará una revelación y es que nos dirá cuál de los equipos quedará campeón del Mundial Qatar 2022. Buenos días mi querida Siguive, ¿cómo estás? Buenos días, feliz y contenta y nerviosos ya todos por todo el mundo. Todo el mundo. A la expectativa de qué irá a pasar. Ok, bueno mira, nosotros queremos consultar. Primero sabemos que tenemos la disputa del tercer lugar entre Marruecos y Croacia, que son dos equipos que han venido batallando y dándolo todo en la cancha para poder llegar a la final. Lastimosamente no pudieron pasar a semifinales, pero como ya te mencioné, ellos se van a disputar el tercer lugar. Entonces yo quisiera saber, ¿qué nos dicen los astros al respecto de este encuentro deportivo? ¿Quién de estos dos países va a quedar en tercer lugar? ¿Podríamos averiguar? Claro que sí. Ok. Lo vamos a averiguar de varias maneras. Muy bien. Vamos a preguntarlo con tarot, lo vamos a preguntar con varillas de radiestesia y vamos a preguntarlo también con péndulo. Ok, para asegurar bien bien la respuesta. Sí, así tenemos todas las opciones. Bueno, vamos entonces con el partido de Croacia y Marruecos. Vamos a ver. Tú vas a escoger, izquierda, centro o derecha? Centro. Centro. Entonces, queremos saber si gana Marruecos, sí o no. Me sale que sí con tarot. Gana Marruecos con tarot. Ahora vamos a ver con las varillas. Marruecos me sale que sí, si quieres. Ok, voy a probar yo. Miren, esto la verdad es que no sale que sí, Marruecos. Se empieza a dar vueltas y a mí también me sale que sí, o sea, gana Marruecos y queda en tercer lugar. En tercer lugar. Ahora. ¿Y te salió en péndulo que sí? En péndulo, en tarot y en varillas de radiestesia. Ok, se confirma de las tres maneras. Bueno, ahora vamos a consultar quién de los dos equipos que se está disputando el primer lugar se va a llevar la copa, ¿verdad? En este caso sería Argentina versus Francia. Escogemos de nuevo, izquierda, centro o derecha? Derecha. Queremos saber si Argentina o Francia. Vamos a ver, ¿va a ganar Argentina o Francia? Bueno, aquí me sale Francia en tarot. ¡Sale Francia! Seis Francia y una Argentina. Me sale más. Ahora miremos con esto. Me vuelve a salir Francia. Ok. Y vamos a ver ahora con las varillas. Igual me sale Francia. Argentina me sale no. Francia. Francia sale sí. Pero vamos a probar ahora con Sandy que está practicando las varillas también. Sí, porque yo la verdad que es que si yo quiero ver si de verdad... A ver, ¿gana Argentina? O sea, yo solo lo estoy sosteniendo, señoras y señores. Sí, ahorita ya era el conteo como era. ¿Argentina sale que no? ¿Gana Francia? O sea, y sale que sí. Que Francia se corona campeón del mundial. Eso es lo que nos sale. Ok, ya veremos qué es lo que pasa. Vamos a estar a la expectativa del partido. Recuerden que no se lo puede perder aquí en el canal del mundial. Y el domingo tenemos una cita en el obelisco para que nos pueda acompañar a todos los presentadores. Y vayamos a disfrutar de esta gran final en familia. Y ahí sí que ganen mejor, ¿verdad? Muchísimas gracias, mi querida. Y pase lo que tenga que pasar. Gracias a ustedes. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. No se despeguen. Un ratito regresamos. Regresamos. ¿Qué? ¡Gracias por ver el video!